¡Muy bien! Sí, claro que sí. Por favor, confírmeme el número de referencia. ¡Ah, sí! Regáleme un segundo. 0544. ¡Ah, sí, señorita! Ya la tenemos lista. A nombre del señor Juancho Asprilla. Sí, 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 señor. Él es mi esposa. ¿Tengo la dirección Altos de la Ancienda, Casa 1? No, 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 señor. Es que mi esposo es más distraído. No, es Altos del Palmar. Sí, es que recién nos mudamos. Ah, bueno, señorita. Entonces ya hago el cambio de dirección y inmediatamente se la enviamos. Es usted muy amable. Muchas gracias. Con todo gusto. ¡Ah, no! ¡No lo voy a hacer! Esa es la dirección de Natalia, su secretaria. Ya sé qué voy a hacer. Voy a aprovechar que no estás desgraciado. Vendo la joya. Les ocupo todas sus cuentas, pero tengo las claves. Y me voy a largar de esta casa y los voy a dejar viendo un chispero.